Música Aquí tenemos a Eddie Goodplace, nuestro héroe, preparándose para el último día. Música Qué pose, qué versatilidad e interpretación. Toda una estrella, el puto amo. Hoy como siempre lo hará todo a la perfección. ¡Qué gran profesional! ¿Listo para el último programa de la temporada? Empecemos la jornada. Música Allí va en pos de grandes aventuras. Música Todos suponemos que han sido unos meses muy duros de trabajo, pero seguramente ha valido la pena el esfuerzo. Música Así que déjanos agradecértelo. No, no hace falta que digas nada. Lo sabemos. Sigue así compañero y diviértenos con tus tonterías animadas de ayer y hoy. Música Nos gustaría saber de dónde sacas toda esa inspiración. Ah, sí, de la vida propiamente. Supongo. De tus propias vivencias y experiencias, ¿verdad? Sí. Ya lo suponía, sí. Bueno, seguro que se han quedado en el tintero montones de cosas que podrías haber relatado. Cantidad de historietas que seguro que te guardas para una próxima temporada. ¿Eh, Piyín? Eso solo lo sabes tú. Pero también debes saber que nosotros, o sea, todos tus fans, nos hallaremos a la espera deseosos de volver a verte y oírte en un futuro no demasiado lejano. Porque aunque estamos dispuestos a esperar, tampoco podemos hacerlo eternamente. Ya sabes. Necesitamos de ti y tus andanzas por esa tierra yerma y cruel, solitaria y árida por la que sueles dar tus habituales paseos, tus largas caminatas. Ya te digo, chaval. Eh, pero ¿a dónde vas? Aún recuerdo aquel capítulo en que el maestro te tomaba el pelo con lo de que se te habían borrado los seguidores de YouTube y Facebook. Que descojono verte sufrir como un pringaíllo, jajajaja. Bueno, y después lo de tu venganza fue... Apoteósico. ¡Qué bueno! Por fin pudimos ver al maestro. ¡Qué puntazo colega! Seguro que un capítulo como ese no lo vuelves a hacer en tu vida, tío. Donde las dan las toman, se llamaba, ¿no? Sí, eso es. Ja, ja, ja. ¿Y el de los viajes en el tiempo? Sí, hombre, el que te dormías en un árbol y aparecías en otro sitio, ibas saltando de un lugar a otro, ¿no te acuerdas? Que estabas en el bosque y luego en la playa y después otra vez en el bosque y vuelta a casa. ¡Qué buenos momentos nos haces pasar y qué risas hemos echado, oyes! ¿Dónde andas? ¡Ah, ahí estás! ¿Qué andarás haciendo? Ahora te ha dado por jugar al escondite o algo, pero a mí tú no te me escapas. ¡Qué gracioso es este hombre! Ahora se hace el escurridizo, como si pudiera huir de su maravillosa audiencia. ¡Hola, hola Eddie Good Place! No finjas que tratas de escaparte de mí, yo sé que tú me amas. No finjas que tratas de escaparte de mí, yo sé que tú me amas. Vaya, vaya Eddie, creía que ya no querías estar más conmigo. ¿Pero te puedes callar de una puta vez? ¿Eh? Várate ya, déjame en paz, déjame hacerme el... hacer mi vídeo. Bueno, bueno, yo solo quería ser tu amigo. Ah, pero es que desde que ha empezado el vídeo no he podido abrir la boca. No he podido decir nada. Ya sabes que soy tu fan número uno y que siempre veo todos tus vídeos y te quiero como el que más. Ya sé que tienes que despedirte y que es tu último día y eso, y que tal vez, bueno casi seguro que debería dejarte solo para que hagas tu trabajo. Interponerme en tu camino sería lo último que yo querría hacer en este mundo pero comprenderás que ya que tengo hoy la oportunidad de poder compartir contigo esta ocasión, este momento pues, eso que no me gustaría dejar pasar la ocasión. Pero ya veo que te estoy molestando y eso yo no lo quiero, perdona si te saco de quicio y ya me callo, ¿vale? No vuelvo a decir nada, callado, silencio, ya está. Pero, eh, por favor déjame decir algo, eh, que llevo aquí no sé cuánto tiempo, ya llevo aquí tres horas intentando decir algo y es que no puedo, que intento escaparme de ti y vienes detrás, coño, que estás ahí como omnipotente, como si fueses Dios, coño, vete por allá, hombre, cállate ya, déjame, déjame un poquito. Joder. Anda, vete por allá. Bueno, ahora vamos a volver para la casita y, bueno, ya me despido normalmente, si me dejan, claro. Venga, ahora en un momento nos vemos y os cuento un pequeño apéndice, un pequeño epílogo de cómo acabamos y lo que puede pasar en un futuro cercano. Eh, déjame pa' cojones ya, joder, pesado de los cojones ya, tío. Muy bien, pues aquí estamos, como he pretendido decir durante todo el capítulo, en el final de la serie, de esta cuarta temporada que ha sido en su elaboración, digamos, más larga de lo que yo esperaba. Hice unos, los primeros siete capítulos vinieron rodados, pero luego tuve algunos problemas técnicos y hubo que, pues que solventarlo y ya está, y se ha estirado un poco la cosa. Así que, pues nada, estoy aquí para despedirme, simplemente para desear que hayáis pasado una buena temporada y que desde luego volveremos en algún tiempo. Ahora voy a quedarme por aquí, por estas tierras desiertas y, bueno, pues cuando tenga algo que contaros, volveré. Quién sabe, igual es dentro de cuatro días como de cuarenta años. Así que solamente era eso, que yo lo he pasado muy bien haciendo esto, como siempre, me he divertido mucho, espero que vosotros también. Y como no me gustan las despedidas, pues en eso estamos, ¿no? Acabamos y ya está. Bueno, pues entonces, nada, que lo paséis bien hasta mi vuelta y nada, yo deseando devolver. Esperad un momento, me ha llegado un mensajito, aquí al teléfono, vaya hambre. Coño, un mensaje del maestro. Bueno, que él también se quiera despedir y que os agradece mucho que hayáis estado ahí, su apoyo y... Eso no lo han dicho, pero él dice que hayáis votado el mejor episodio en el que salía él. No es verdad, pero bueno, pues nada, que el maestro os desea lo mejor y... Y eso, que saludos del maestro. Y hasta la próxima y tal. ¿Qué dices de aquí? ¿Ah? Dice que me ha dejado un regalito, un regalito para que vaya moviéndome de camino hacia la quinta temporada. No sé, que miren el bolsillo, el bolsillo derecho, la chaqueta, dice. Ya me habrá dejado otra gracia, seguramente. ¿Esto qué es? ¿Oye? ¿Esto qué es? Mira. Tiene una E, de Eddie. Parecen las llaves de un coche, ¿no? Diría yo. Un regalito para que te muevas hacia la quinta temporada. Saludos, el maestro. Bueno. Pues nada, ahí lo dejamos. Que mire por la ventana, no sé qué ventana. Aquí estamos todos llenos de ventanas. Que lo dicho, me despido y... Y hasta la próxima, ¿eh? ¿Qué coño será esto? Ahora. Por la ventana, a ver. ¡Ay! Me mire por la ventana. ¡Coño! Allá hay un coche negro. ¡Coño! 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 ¡Tío! No habrá sido capaz. Un cochecito. Habrá que ver si las llaves funcionan o no. ¿Eh? Habrá que verlo. ¡Uh! Toma ya. Vamos a ver. ¿Cómo va esto, macho? Bueno, esto se abrirá. No sé cómo se abre. Ya sabía yo que no iba a valer la llave. ¡Buah! Hostias, que ha abierto. ¡Ihh! ¡Qué punto, tío! Me ha dejado un coche el maestro. Pues nada. Ahí me voy. ¡Buah! 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 espérate que esto es mío pues bueno gente supongo que nada que lo dicho no que nos vemos en la próxima temporada hasta pronto